¿Qué es el primer encuentro webinario? ¿Qué es el primer encuentro webinario? Y la idea es un poco lo que apuntabais, ¿no? En este caso nos falta aprender o dejar de saber en otros casos, ¿no? Pero normalmente siempre es un placer escuchar a personas con tanta experiencia y tanto conocimiento que nos marquen también estas referencias para que desde un punto de vista parcial en este caso, pero también universal, como es el tema del alzabache. Es decir, hoy tratamos fundamentalmente el norte peninsular, pero es un aspecto que está presente universalmente en todo el mundo. Yo tengo experiencias personales de ir a lugares de América, México y demás y sacarme, digamos, todos. Y el regalo más preciado en muchos sitios precisamente era una figa o algo que era que, bueno, que realmente esa cultura popular, ¿no? Que va desde generación en generación se traslada y es ese patrimonio inmaterial o intangible que consideramos. Que tiene otros aspectos más materiales, más tangibles, pero que los fundamentos históricos, culturales, simbólicos, pues están en lo que habéis planteado hoy y lo que iremos avanzando en sesiones sucesivas. Y el objetivo, pues es ese reconocimiento por parte de las administraciones, de las instituciones culturales, de toda esta serie de valores que implican decenas, centenares de años de historias donde hay sueños, ilusiones, frustraciones, hay experiencias vitales, personales, pero también todas ellas forman parte de una memoria colectiva. Es lo que intentamos trasladar desde Incuna, ¿no? El dar un futuro a nuestro pasado, pero con aspectos concretos que sirvan hoy en el presente de cara al futuro para dinamizar los territorios, para plantear el camino de Santiago como ese elemento de cohesión social, donde intervienen aspectos religiosos, también culturales y también materiales, como iremos viendo en el curso del tiempo. Como tenemos ya programado esta duración determinada, si tenéis alguna cosa para cerrar, pero yo os invitaría a la sesión siguiente o las sesiones siguientes y dejamos aquí hoy este encuentro en el cual reitero el agradecimiento por parte de todo el equipo que trabaja en Incuna y también con entera seguridad de todos los que han seguido el programa y de todos los que han seguido el programa y los que lo seguirán en días sucesivos porque lo tendremos en nuestro canal Incuna en YouTube, donde tenemos todos los repositorios digitales y donde también trocearemos en podcast parte de estas intervenciones, de estos elementos, de hitos, iconos, referencias históricas y prácticas de todo lo que vamos tratando sobre las culturas del azabache en el camino de Santiago. Gracias a todos.